Querida familia vegana, muy buenos días. Les doy la bienvenida a Cocina Vegan Fácil. Los invito a suscribirse al canal, es gratis. Subimos videos todos los lunes y todos los viernes. Ahí pueden encontrar muchas recetas ricas y fáciles, como la que hoy me van a acompañar a hacer. Pues miren, hoy tenemos un delicioso pastel de verduras. Sí exquisito, que les va a servir para compartir con amigos o con la familia en una cena. Y van a ver qué estupendo queda. Acompáñenme, vamos a hacerlo. Pastel de vegetales. Para esta receta necesitamos 3 papas chicas o 2 grandes. 3 jitomates picados en cuadritos pequeños. 1 pimiento rojo chico o medio pimiento rojo grande picadito. 2 cebollitas de verdeo picadas junto con parte del tallo. 200 gramos de queso mozzarella cortado en cubitos, así como ven. 60 gramos de queso mozzarella rallado. 200 gramos de harina de garbanzo. 200 gramos de harina de arroz. 200 mililitros de leche vegetal. 1 tercio de taza de aceite vegetal. 2 cucharadas de polvos para hornear. Sal fina y pimienta en polvo. Pelamos las papas y las vamos reservando en un plato. Ahora las rallamos por el lado grueso de un rallador. Y las dejamos en el mismo recipiente tapadas, para que no se oxiden. Y reservamos. Agregamos los 200 mililitros de leche vegetal a un bol. 1 tercio de taza de aceite vegetal. 1 cucharadita de sal fina. 1 poco de pimienta en polvo. Y mezclamos bien. Agregamos el pimiento picadito. La cebollita de verdeo. Las papas ralladas. Y mezclamos todo para integrar. Enseguida agregamos los jitomates picados. El queso en cubitos. Y mezclamos para incorporar todos los ingredientes. Agregamos la harina de garbanzo. Mezclamos. Agregamos la harina de arroz. El polvo para hornear. Y mezclamos todo bien. Probamos de sal. Para mí le falta un poco. Así es que agrego otro poquito de sal. Mezclamos bien. Engrasamos ligeramente un molde para horno. Yo tengo aquí este molde de silicón. Le voy a poner un poquitito de grasa. Porque este molde no necesita ni siquiera grasa. Pero es nuevo, por eso le voy a poner tantita grasa. Si no tienen molde de silicón, engrasen cualquier otro molde. Que tengan, espolvoreenle pan molido por todo el fondo y los lados. Y así les queda listo. Vaciamos la mezcla dentro del molde y emparejamos. Agregamos queso mozzarella rallado por toda la superficie. Metemos el molde al horno precalentado a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Lo dejamos hornear entre 30 o 40 minutos. O hasta que probando con un palillo, veamos que ya sale listo. Han pasado 40 minutos. Abro el horno. Hago la prueba del palillo. Y vean, está listo. Lo sacamos del horno. Y así es como nos ha quedado este rico y delicioso pastel de vegetales. Querida familia, vamos a probar esta delicia de pastel de verduras que queda súper bueno, esponjoso, rico, de buena vista y bien nutritivo. Porque tenemos harina de garbanzo que es leguminosa más harina de arroz que es, ¿cómo se llama? Cereal. Cereal más leguminosa es igual a proteína de alto valor biológico. Todos los 9 aminoácidos esenciales que necesitamos para crecer sanos y fuertes y seguir viviendo. Y aquí tenemos quesito vegano y todo bien rico para probarlo. Vamos a probarlo. Pues vean, aquí tenemos al pastel grande que sería como la mamá, aquí el hijito y acá el nieto. Porque este es el que voy a probar. Ahí está mi mano metiéndose. Pero vean nada más. ¿Se ve aquí madre? Sí. Vean lo esponjoso. El quesito, el pimiento morrón, tenemos el cebollín, tenemos papa. Entonces es súper nutritivo y aparte dijimos los 9 aminoácidos esenciales. Súper bueno. Vamos a probarlo. Mmm. 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 Está exquisito. Esponjocito. Mmm. Mmm. Se siente todo. Toda la verdurita rica. El queso derretido. Está súper delicioso. Familia. Es un verdadero pastel. Que dirían de verduras. Es de verduras como que no se me antoja. Pues es un pastelazo. Es un pastel que sabe delicioso. ¿Verdad madre? Sí. A todo el mundo le encanta. Así que no le tengan miedo. Al contrario. No se lo pierdan. Aparte para una comida ya vimos que es totalmente nutritivo porque tenemos los 9 aminoácidos esenciales, proteína completa y muchas vitaminas y minerales. Tenemos un canal alterno que se llama Cocina Vegan Fast, que son videos más rápidos de 1, 2, 3 minutitos. Les dejo el enlace aquí abajo. También tenemos YouTube Shorts en los que estoy haciendo pues como videitos para platicar de otras cosas. ¿Cómo ves madre? Muy bien. Ajá. Perfecto. Así es que no se olviden de hacer este delicioso pastelito de verduras que vean color naranja por la zanahoria y por las cositas, ¿verdad? Y el jitomate y todo. Ay, el jitomate también. Tenemos aquí una explosión de vitaminas, proteínas, minerales y de todo. Familia, háganlo. Mmm. Mmm. Pero una explosión de sabor, ¿eh? También. Qué rico está. Sí queda delicioso. Mmm. Hasta les van a decir, a ver, dame la receta. En YouTube, Cocina Vegan Fast. Claro. ¡Gracias!